Hola Supervivientes Aquí nos gustaría presentar la actualización de agosto Que presenta un nuevo modo de laboratorio Personalización de armas Y otras actualizaciones El campo de batalla de Akinta Se ha ampliado el área norte Que antes era inaccesible Se agregaron dos nuevos lugares al norte Zona, templo y canal La excavación está en curso en el templo Mientras que en el agua fluye hacia el canal Fotos especiales y armas de suministro Apreciarán en las ruinas del templo Se ha ajustado el equilibrio de algunas sesiones de Akinta El tamaño de la primera zona azul Se ha ampliado ligeramente Y el tiempo se ha aumentado en la zona azul Para reducirla Además, la primera zona azul se generará De forma más aleatoria que antes Se lanzará un nuevo modo llamado Humano contra Ia En este nuevo modo Battle Royale Lucharás contra fuerzas Ia en Akinta Para sobrevivir hasta el final Se aplicarán las mismas reglas Que el Battle Royale original al modo El objetivo Es sobrevivir hasta el final El equilibrio de la zona azul Y la generación de elementos También será el mismo Que el Battle Royale original A medida que pasa el tiempo Las Ia se vuelven más fuertes Usarán armas más fuertes Y tendrán comportamientos más diversos Los disfraces de la Ia también cambiarán A medida que se vuelvan más poderosos Solo un escuadrón puede unirse al modo contra Ia En este modo puedes ganar más BP Que en el Battle Royale original Save Ace Barrel Se lanzará como una personalización C2 Para el SL8 Se equipará un barril exclusivo Insustituible Y hará que las funciones De ocultación de flash Y automático completo Estén disponibles Pero el control de retroceso vertical Se debilitará Y una ranura de boca No estará disponible Se ha aumentado ligeramente La cantidad de crédito Para drones Generados en Ace Lee Y Wekin Lee Ahora puede encontrar La tienda de prestigio En la pantalla tienda En lugar de la pantalla información del juego El personaje principal Del pase de batalla Volumen 22 Es Dante De Dream Runner Puedes obtener el personaje De forma gratuita Si alcanzas un cierto nivel de pase También puedes obtener El conjunto de disfraces de Dante Al actualizar el pase Premium Y se otorgarán muchas más recompensas Al comprar Premium Plus Puedes conocer Steam Pum Dane Set Una vez más A medida que lo actualice A Legacy Pass Todos los NC consumidos Se reembolsarán Una vez que compre El pase Premium Y alcance cierto nivel de pase Hemos preparado Muchas más actualizaciones Además de los contenidos Presentados hoy Así que encuentre detalles En la nota de parche Gracias por mirar Y nos vemos En los nuevos campos De batalla Subtitulado por Jnkoil